Grupo Cero Televisión Es la claqueta de Elena ¡Apa! ¡Ole! Estamos online ¿Tienen meluza? Bueno, bienvenidos a ese nuevo programa Poesía más poesía Y hoy vamos a ver A la poeta española Rosa Chassel Y tenemos, como podéis ver Nuestro poeta invitado de Grupo Cero Fabián Menaza Estamos muy contentos Muy contentos de recibir en nuestro programa Muy bien Laura, vamos a estar Rosa Chassel Sí, vamos a hacer un recorrido Por esta apasionante mujer Que me ha sorprendido De la gran entrega que tenía Hacia la literatura y la poesía también Porque también escribió poesía Rosa Clotilde Chassel Arimón Nació en Valladolid El 3 de junio de 1898 Y falleció el 27 de julio de 1994 A la edad de 96 años Fue una gran escritora española De la generación del 27 Hija de un funcionario estatal Y una maestra Rosa Cruz Arimón Recibió clases a través de ella en casa Dado que en los primeros años Tenía una salud dedicada Una afección bronquial En sus paseos Su padre solía recitarle poemas Era sobrina nieta De José Zorrilla Y el ambiente en casa Era liberal Ella dice que cuando su madre dejó de leerle Los cuentos de Calleja Y las mil y una noches Aprendió a leer los versos de Zorrilla Y se los llegó a saber de memoria También era una gran apasionada de Julio Verne Y ávida lectora De autores como Víctor Hugo Walter Scott Alejandro Dumas Tomó clases de pintura y dibujo en 1906 Y se empezó a interesar en las creaciones artísticas A la edad de 11 años En 1908 La familia se traslada a Madrid Al barrio de Maravillas Y se fueron a vivir a casa de la abuela materna Esta circunstancia va a dejar huella en su vida y en su obra El barrio de Maravillas es precisamente el título de la primera parte de su trilogía autobiográfica De la que también formaron parte Acrópolis y Ciencias Naturales Pasa por colegios dedicados a las labores La escuela de artes y oficios Pero cuando se abre la escuela del hogar y profesional de la mujer Se matricula en 1915 en la escuela superior de bellas artes de San Fernando Para estudiar esculturas Materia que abandonaría en 1918 Fue alumna de Valle Inclán y Julio Romero de Torres Allí se codea con gente artística e intelectualmente despierta de su generación Y tiene contacto también con intelectuales como Ramón González de la Serna Gómez, perdón Juan Ramón Jiménez O el propio Ortega y Gasset Allí conoció a Timoteo Pérez Rubio, pintor con quien se casaría posteriormente Si queréis empezamos a leer algún poema En un corsé de cálidas entrañas Es el libro A la orilla de un pozo Y está dedicado a Paz González En un corsé de cálidas entrañas Duerme una estrella Pasionaria o rosa Y allí la casta Esther La misteriosa Cleopatra Y otras cien reinas extrañas Con fieros gestos e indecibles mañas Anidan entre hierba rumorosa Allí hierba el rubí que no reposa Pulsan sus arpas mel y cazarañas Allí en el cáliz de la noche umbría Sus perlas vierte el ruiseñor oscuro Allí cestea el fiel león del día En su escondido sésamo seguro Custodia el grifo de la fantasía El hirviente manantial El fuego puro En el Ateneo de Madrid Leía muchísima filosofía Y acabó convirtiéndose En una de las intelectuales Más cultas de su generación María Zambrano Comentaba que le dijeron De Rosa Chacel Que había una muchacha Que hablaba de Nietzsche En el Ateneo Que tenía talento y belleza Y helado De un genio en la frente Rosa Chacel Frecuentó aquellos lugares Que fueron epicentro De nuevas ideas De polémicas y debates En pleno florecimiento De la vanguardia española Como el Ateneo de Madrid Y la Residencia de Estudiantes Participó en las tertulias Artísticas y literarias Del café La Granja de Enar Y el café Pombo Y publicó en revistas Como La Esfera Revista de Occidente La Gaceta Literaria Caballo Verde para la Poesía Y más adelante En El Mono Azul Y en Hora de España Con manifiestos Y proclamas antifascistas Convivió con algunas mujeres Que al igual que ellas Formaron parte Del ambiente cultural Español Del primer tercio Del siglo XX Concretamente Aquellas que pertenecieron Al grupo poético Del XXVII Y las que desarrollaron Su obra en torno a él Como Concha Méndez María Teresa León Ernestina de Champurcín María Zambrano O Maruja Mayo Entre otras Rosa Chacel Lee a Ortega Gasset Jane Joyce Y Sigmund Freud Que serán influencias principales Para su primera novela A los 23 años de edad Fue invitada a pronunciar La que habría de ser La primera conferencia De la autora vallisoletana Titulada La mujer y sus posibilidades Hubo un debate A finales de los años 20 Sobre la diferencia Y la relación Entre los sexos Que encendía La intelectualidad europea Que encuentra resonancia En las páginas De la revista de Occidente Se editan Sobre este asunto Traducciones de ensayo De Simmel y Jung Y contribuciones originales De Ortega Gregorio Marañón Pérez de Ayala Y Ricardo Baeza Entre otros En su conjunto El debate Volvía a proponer Los términos De la conocida Metafísica De los sexos Postulaba la existencia De dos principios Opuestos Y complementarios Lo masculino Y lo femenino Como fundamentos Ontológicos De la diferencia Entre hombres Y mujeres Que determinaría Su respectiva Psicología Y su posición Y papel En la sociedad Rosa Chacel Escribió Un ensayo Titulado Esquema De los problemas Prácticos Actuales Del amor Donde arropándose En las tesis De Scheller Refutó Muchas de las ideas Misóginas De Scheller Scheller S-C-H-E-L-E-R Chacel Se convierte En discípula De Ortega y Gasset A quien deslumbró Por su perfecto Conocimiento Verdaderamente extraño En una joven De su tiempo De las obras De Nietzsche Schopenhauer Kant Dostoyevsky También comienza A colaborar En la revista De Occidente Y la Gaceta Literaria En las revistas Más emblemáticas De la vanguardia Si quieres leer Cuando la mar Este bajo tu almohada Del libro A la orilla De un pozo Dedicado a Rafael Alberti Cuando la mar Este bajo tu almohada Alegría De turbas Infantiles Triunfo De los egregios Varoniles Pámpanos Que estremece La alborada Frutos dará La naya De dorada Que llamea En los ínclitos Candiles Y en sus perlas De amor Claros abriles Hervirán Al compás De tu mirada ¿Qué ventura Guarda En tu impacto Si alcanzar Logras La divina Orquesta Tu frente Surtirá Con el contacto De la escondida Nuez Templada Y presta Que a trompa Irada Vibrará En el acto La vida Es gracia Y el reír No cuesta La ausente Del libro Versos prohibidos Nuevamente Detrás de cada tronco Muestra el puñal La ausente Ya olvidada La que creía muerta Vive Acecha con su poder Arteros Entre la sombra Entre la sombra De las horas Que aún lejos Merodean El palacio Mirífico Del hielo Va deshaciendo Su firmeza En lágrimas Y se desploman Sus invulnerables Alas También amadas Del cilicio Porque vuelve Y el vaho Que se desprende De sus ansiosos poros Va infundiendo Una tácita ira La borrasca Cuyos ojos Prometen la centella Posándose En los ámbitos Arrulla O abre su cola Vesperal La calma Las aceradas Lanzas De los astros Implacables Se alargan Punzadoras Y alas Húmedas Pasan Alas Tibias Alas Negras Velludas Perfumadas Manos Pasan Que oprimen Impalpables Que arrebatan O llaman Al abismo Del verde imán Que yace Sobre el césped Bajo el manto Extendido De los cedros Ella vuelve Dejando la morada Donde el raptor Oscuro La sujeta Y el vello De la tierra Que se estremece Con desvelo Febril Su pie de rosa Incontenible Avanza Y las murallas Como de arcilla Empapan Sus efluvios Rompe la paz Igual que el soplo frío Rompe el vaso de vidrio Con su aliento En 1921 Se casa con Timoteo Pérez Rubio Y viajan a Roma Él había obtenido una beca Para estudiar en la Academia Española De allí Tuvieron su único hijo En 1922 Durante su estancia en Roma Rosa Chacel Envió su primer relato A España Publicado En la revista Vanguardista Ultra Bajo el título De las ciudades Y concluyó su primera novela Estación Ida y vuelta En 1925 Su capítulo inicial Fue publicado En la revista De Occidente En 1927 Regresa a Madrid Ortega Gasset Le encargó escribir Una biografía Del amante De José Spronceda Teresa Mancha Para una colección Llamada Vidas extraordinarias Del siglo XIX Y que titulada Teresa Se convirtió Publicando Se acabó publicándola En 1941 En Buenos Aires En 1933 Se establece En Berlín Ciudad donde asisten Las primeras manifestaciones Públicas Contra el ascenso Del nazismo Se instaló En la misma residencia Donde estaban alojados El poeta Rafael Alberti Y su esposa María Teresa de León También escritora Con los que pronto Compartió afinidades Estéticas E ideológicas En Alemania Trabó a vista También con el filólogo Venezolano Ángel Rosenwald Recomendado por Ortega Gasset Y ella Fue realizando allí Conferencias Que le aportaron Un prestigio intelectual Muy bien Pensaba Cómo rompe Barreras En la escritura No hay nacionalidades Viene un Filósofo colombiano Claro ¿No? En la escritura ¿No? La culpa Del verso Del libro Versos Prohibidos Tarde En el zoo De la plata La culpa Se levanta Al caer De la tarde La oscuridad La alumbra El ocaso Es aurora Se empieza A oír La sombra Desde lejos Cuando el cielo Está limpio Aún Sobre los árboles Como una pampa Verde Azul Intacta Y el silencio Recorre Los quietos Laberintos De Arrayanes Llegará el sueño Alerta Alerta Está el insomnio Antes que caiga La cortina Oscura Gritada Al menos Hombres Como el pavón Metálico Que grasna Su lamento Desgarrado En la rama De Araucaria Gritad Con voces Múltiples Piad Entre la enredadera Entre las Hiedras Entre las Hiedras Y rosales Trepadores Buscad Refugio En las Glicinas Con los Gorriones Y sorzales Porque avanza La onda De la noche Y su ausencia De luz Y su Implacable Huespe De suaves Pasos El peligro Narciso Del libro Versos Prohibidos ¿Dónde Habitas Amor? ¿En qué Profundo Seno Existes Del agua O de Mi alma? Lejos En tu Sinfondo Abismo Verde A mi Llamada Pronto E infalible Nuestras Frentes Unánimes Separa Frío Cruel Cristal Inexorable Zarzas De tus Cabellos Y los Míos Tienden En vano A unir Lindes Fronteras Sobre El mío Y tu Cuello Mantenido Un Templo De Distancia En dos Columnas Silencio Eterno Guarda Entre Sus Muros Nuestro Mutuo Secreto Nuestro Diálogo Silencio En que Te Adoro En que Te Encierras Recinto De Silencio Inaccesible Y lugar A la Vez De Nuestras Citas Siglos Espero Frente A la Cruenta Muralla Dura Que Lamento Inerme Eternidades Entre Nuestras Bocas A Cien Brisas Y A Cien Vuelos De Pájaro Para Para Qué Pies Que Ollaban La Pradera Jóvenes Blancos Corsos Corredores Si No Me Llevan Hacia Ti Ni Un Punto Para Qué Brazos Tallos De Mis Manos Si Jamás Alcanzarán A Estrecharte Límpida Clara Linfa Temblorosa Jamás En Nuestro Abrazo Aprisionada Para Qué Vida En Fin Si Vida Acaba En El Umbral De La Mansión Oscura Donde Mora Sin Hálito En El Vidrio Con Que Mi Aliento Ni Empanear Alcanzo Oh Sueño Sin En Sueño Muerte Quieta Lecho Para Mi Anhelo Eterno Insomne Único Al Fin Reposo De Mis Ojos Tu Infinito Vacío Negro Espejo Se interroga ¿No? En la poesía Esa ¿Para qué la vida? ¿O para qué la muerte? Sí, pero es como Es humano Digo que habla de ¿No? De algo general De Genito De vuelta a Madrid En los primeros meses De la guerra civil Se identifica Con la causa Del Frente Popular Y se adhiere A sus programas Firmando El manifiesto Fundacional De la alianza De intelectuales Antifascistas Trabajando Como enfermera Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Colaborando con las principales Publicaciones republicanas El mono azul Y hora de España Comprometida Activamente Con la ideología Progresista Tuvo la iniciativa Entre otras muchas De firmar Un escrito De protesta Por la detención Y encarcelamiento Del poeta Miguel Hernández A la que se suscribieron También Grandes autores Como Alberti Bergamín Lorca Cernuda Y Alto Laguirre En 1936 Manuel Altilaguirre Le publicó En la colección Héroe Su libro De sonetos A la orilla De un pozo Con prólogo Escrito Por Juan Ramón Jiménez Si quieren leer Un... Oda a la alegría Del libro Versos prohibidos Penetramos Oh divina alegría En tu santuario Schiller Tu santuario Oh divina alegría Se eleva Como la ola Espuma de agua Sobre las aguas Del mar Arquitectura Cúpulas Y arbotantes De agua Sosteniendo A la ola Agua pura Así Tú De ti misma Te encrespas Y susurras Soberana Recubres Transportas Y atropellas Tu glorioso Esplendor Centellea En las playas En las mentes Y alientos En latidos Y gritos Tu ímpetu Te asemeja A la ola Estruendosa La ola Es un suspiro Una risa Radiante Espuma De poder Rizada En espirales Que caen Y se levantan Caen Por su propia Fuerza Su caer Es seguir Para de nuevo Alzarse Es llevar Mantenida La impecable Voluta De gloria Geométrica Impulso Y cumplimiento Así mismo Es tu fórmula En el crisol Fundidas Van pregunta Y respuesta Van petición Y dádiva Fieles Indivisibles Rimando Con la dicha Breve En tu eternidad Oh divina En tu instante Burbujas De la sangre Alzan Su alcázar Súbitas Con llamas De la sangre Inflaman Tu edificio Igneas Salas De luz Rosada Primavera De sangre En erección En columnas Y criptas Palpitantes En sótanos En donde Aún la risa No es carcajada Es sólo Tierno Ovillo De sangre Tú Falena Aleteas Divina En el plafón De tu santuario Unánimes Galopan Los caballos Con impulso Gemelo Luz Roja De la sangre Tiñe Sus blancos Pechos Sus grupas Afrodíticas El incienso En tu templo Lanza Aromas De triunfo Que escapan De las brasas En el botafumeiro Del corazón Que exulta Y golpea Los muros Con el ritmo Del verso Del himno A ti debido Canta Y prodiga Notas Que del oro No tienen Más que el Incorruptible Sonido Cornucopia Que la sangre Acuñada Por el deseo Esparce Tu santuario Tu santuario Esa aurora Que despierta El dormido No hay que ir Paso a paso Hacia tu umbral Te ciernes O te inflamas O estallas Sobre el alma Y el alma Poseída por ti Está en ti Y en sí misma Tu santuario Oh divina Oh divina alegría Se eleva Sobre la roca Torres Poterna Y puente Alzado La luz No reverbera Ni hace temblar Las líneas Silueta Que recorta La tijera De un niño Y pega En el espacio Del ocaso Verdoso Turquesa Exangüe Fija Detrás Del horizonte Como ejercicio De hábil Constructor Parvular El recuerdo Artesano De inmarcesible infancia Te edifica Un santuario De neta lejanía De planos primitivos Sin ambiente Desnudos arcos Donde Al pasar Pliega El ángel Las alas Muro Adarve Atalaya Torre del homenaje Tu santuario Oh divina Ahora es fortaleza Inexpugnable Término trivial Si roca fuese Inexorable Puesto que solamente Es brillo Del diamante Del iceberg Que flota Como un templo Y los barcos Estrellan Contra él Si pretenden Orar bajo su nave Que luz polar Traspasa Como la ola Es agua También es agua El témpano Mas no ríe Reluce Con prístina Fijeza En un mundo Que niega A la vida El acceso Tu templo Es el cristal El prisma De carbono Purísimo Tan puro Tan duro Inbulneable Al golpe Del martillo Impasible A las lágrimas Finge Como ellas Agua Inquietud Poliédrica Tú Lejos Refulgente Eres Puesto que te fuiste Pero la estrada Asciende hacia ti Ángulo agudo En que ruedan Rodamos Los que jamás Jamás Nunca Jamás Podremos llegar A los umbrales De tu santuario Nunca Penetrar En tu aurora Nunca Jamás Y siempre Recordando tu rostro Como un bien Que tuvimos La dracma Inolvidable Que se busca A la luz De un candil De memoria Y no querer Siempre Emprender Al camino Hacia ti Y no dudar Siquiera Como la rata Duda Oculta Entre los velos De la desesperanza Y temer ¡Oh terror! Que llegue Al fin Un día En que Al oír tu nombre Pregunte ¿De quién hablan? Apolo Del libro Sigue aquí ¿No? No Apolo Del libro ¿De quién hablan? Terminando Y temer ¡Oh terror! Que llegue Al fin Un día En que Al oír tu nombre Pregunte ¿De quién hablan? Claro Claro Rosa Chacel Tiene que marchar De Madrid Junto a su marido Y su hijo A Valencia Y luego a Cataluña Francia Suiza Grecia Finalmente Se exilia Con su familia En América Estableciéndose En Río de Janeiro Y Buenos Aires Su marido Fue uno de los responsables De que se evacuaran Los cuadros Del Museo del Prado Durante la Guerra Civil Fruto de esos vaivines Fruto de esos vaivines Vaivines y situaciones vitales Escribiría posteriormente Su diario Alcancía Ida y Vuelta Y Timoteo Pérez Rubio Y sus retratos Del Jardín En ellos Hace referencia A este periodo Durante la década De los años 40 Colabora en La Nación Y en las revistas Sur Realidad Y Anales De Buenos Aires Ejerce también Su labor Como traductora Esto le proporciona Una supervivencia Económica e intelectual Son años muy duros Para la autora En los que su extraordinaria Capacidad literaria Sobrevive en sus diarios En 1959 Gracias a una beca Que le concede La Fundación Guggenheim Se traslada a Nueva York En donde reanuda Sus reflexiones Sobre la cuestión De la mujer Que había iniciado 30 años atrás Y que culmina En su grandioso Ensayo Saturnal Allí conoce A Victoria Ken Y comienzan Una estrecha amistad Publica la novela Que expertos Han considerado La mejor De su obra literaria La sin razón En 1960 Al finalizar la beca En noviembre de 1961 Viaja a España Permaneciendo tan solo Hasta mayo de 1963 Regresando nuevamente A Brasil En 1973 Tras conseguir una beca De creación Por parte de la Fundación Juan March Destinada a terminar El Barrio de las Maravillas Vuelve a España Donde se instalará Definitivamente En 1977 Tras el fallecimiento De su marido Comienza una época Muy fecunda En la que se publican Novelas Antes del tiempo Versos prohibidos Timoteo Pérez Rubio Y su retrato de jardín Los títulos Diarios Acrópolis Ciencias naturales Rabañaduras La literatura es secreto Etcétera En 1977 ¿Cuántos años tenía ahí? Nació en 1891 79 años Y en 1978 En 1978 Publica su libro De poesía Versos prohibidos Si quieres Este es De la orilla De un pozo Tú De las grietas Dueña Y moradora Tú De las grietas Dueña Y moradora Émula De la víbora Argentina Tú Que el imperio Esquivas De la endrina Y huyes Del orto En la visiesta Ahora Tú Que cual la dorada Tejedora Que en oscuro Rincón Torba Rechina La vid No nutres Que al crisol Declina Y sí Su sangre Esprimes Sorbedora Va sin marcharte Entre la turba Impura Hacia el lugar Donde con noble Traza La paloma Amamanta Sus hijuelos Yo En tanto Mientras La sangrienta Oscura Trepadora Mis muros Amenaza Piso El fantasma Que arde En mis desvelos A concha Albornoz Era ese ¿No? Sí Lo que tienes Yo tengo otro soneto más A ver En el infierno En el infierno Había un violonchelo Que también es de a la orilla de un pozo Amusia Sacaña En el infierno Había un violonchelo Entre el café Entre el café Entre el café y el humo de pitillos Y cien aulas con libros amarillos Y nieve Y sangre Y barro Por el suelo Pero tú Resguardada por el velo De tus cristales De lucientes brillos Pasabas Seria y pura En los sencillos Compases De tu fe Y de tu consuelo Algunas veces Fuimos de la mano Por las venas Del bosque Y la corneja Cantó Melancolía En nuestras almas Si nos separa El ábrego inhumano No llores Mi amistad Hoy que se aleja Entre el viento El talle De tus palmas En esos años En el 1978 Por ahí Se empezó a reconocer Su figura y su obra Ella se pregunta ¿Por qué habré de interesar A tantas doctoras Y doctorandas En vez de tener Verdaderos lectores Como se supone A todo escritor? También llegó a publicar En esos años Su obra completa La universidad De su Valladolid natal Le hará doctora Honoris Causa Fue premio de la crítica En 1976 Por Barrio de Maravillas Que era su novela En 1979 Su obra Memorias de Leticia Valle Fue llevada a la pantalla Por Antonio Panagua Con un reparto Integrado por Fernando Rey Héctor Alterio Y Esperanza Roy En 1987 En 1987 Se le otorga El premio nacional De las letras En 1990 Recibió el premio Castilla y León De las letras En 1993 Rosa Chacel Asistió en Logroño A un congreso De especialistas En literatura Centrado Únicamente En su obra Y poco después Ante el agravamiento De sus problemas Cardiorrespiratorios Se vio forzada A ingresar A un hospital Hasta que se desplazaron Los reyes de España Para entregarle En persona La medalla de oro De las bellas artes ¿Algún polvo? No tengo más Ah, pues no Mariposa nocturna Se llama este poema Y es del libro Versos prohibidos ¿Quién podría abrazarte Diosa oscura? ¿Quién osaría Acariciar tu cuerpo Respirar el aire De la noche Por entre el pero pardo De tu cara? Ah, ¿quién te enlazaría Cuando pasas Sobre la frente Como un soplo Y zumba la estancia Sacudida por tu vuelo ¿Y quién podría Sin morir Sentirte temblar Sobre los labios Detenida O reír en la sombra Descubierto Cuando tu manto Azota las paredes? ¿Por qué venir A la mansión del hombre Si no es de su carne Ni se tiene voz Ni se puede comprender Los muros? ¿Por qué traer La ciega noche Extensa Que no cabe En el cáliz De los límites? Desde el tácito Aliento De la sombra Que la floresta Tiende En las vertientes Quebrada Roca Imprevisible Blanco Mitrado por la noche Intensamente Sobre montes Belludos Sobre playas Donde las olas Blancas Se deshojan La sobredad Tendida Está a tu vuelo ¿Por qué traes A la alcoba A la ventana Abierta Confiada El terror El terror A la mariposa Noche El tema Sobre la mujer Fue objeto De continuas Reflexiones A lo largo De su obra Siendo un importante En clave Para la investigación De las relaciones De género Además Fue objeto De sus principales Preocupaciones En su vida Intelectual Chacel Luchó siempre Por hacer participar A la mujer Del pensamiento Filosófico Científico Político Y artístico De su época Escribió Entre varias cosas ¿No? Si Como es sabido Las leyes Que esclavizaron A la mujer Durante siglos Fueron escritas Y cumplidas No es dudoso Que los hombres Las escribieron Pues esto Si es cierto La escribieron Los hombres Contaban A todas horas Con la existencia De unos seres humanos Que no eran hombres Y que tenían Con ellos Tales Tan enormes Tan fundamentales Inesquigables Deseables Y temibles Relaciones Que tenían que aguzar Cláusulas En las leyes Para no dejar Que ellas Anduviesen sueltas Para que no fuesen Jamás Ignoradas En sus posibles Desmanes Los desmanes En los que suele Legislar En su autografía Indica No, no No me dominarían No me deformarían Los vaticinios Condé En Por Sin Sobre Tras La mujer No, como hablando De la mujer También diría En su prólogo De estación De ida y vuelta Mis dificultades En el mundo No han sido nunca Literarias Han sido En realidad Dificultades sociales No supe Desenvolverme Como mujer Sin una peseta Ortega No me intimidaba Intelectualmente Pero el grupo De señores A su alrededor Por último Su editor La recuerda Como la mujer Más inteligente Y una de las personas Más inteligentes Que he conocido nunca Lo era tanto Que sin saber inglés Tradujo de modo Excelente A T.S. Helio Basándose en sus conocimientos De otras lenguas Y estudiando Gramáticas Y diccionarios Aunque su trabajo Fue reconocido En esta época De su vida Su situación económica Era cuciante La pensión Que cobraba en España No era suficiente Para vivir Con 86 años Ella misma Se encargaba De las labores De su pequeña casa Alquilada En el Paseo de La Habana Por parte Del Ministerio de Cultura Se intentó Llegar a una solución Para el problema económico Y de ayuda De la escritora Pero se quedó En eso En intención Rosa se marcha A vivir a Brasil Con su hijo Durante la última etapa De su vida Y regresa Para fallecer A los 96 años En Madrid El 27 de julio De 1994 Si quieren Leemos algún poema Epístola Del libro Versos prohibidos A los perros De Atenas Un dios extraño Acecha Con horrible garganta Ladrad Ladrad conmigo Porque está Y de la noche Porque está oscuro En torno Las manos Se perderán Por la cañada negra Donde inútil Llevar vuestra nariz Por guía Un dios Vendrá Increíble De como un feto Del miedo Que no tendrá Los muslos Luminosos De Apolo Ni el costado Aterido Que transió La lanzada Que no nos mandará Su mensaje En centellas Ni contará En los diez dedos Su ley escrita Yo os llamo Porque sólo Vuestra voz Extrahumana Debe aullar Escarbad la tierra Sobre el verbo Solamente a vosotros Es dada a la elegía Que merece el insomnio Cuando es la noche oscura Cuando María pasa Llorando En las tinieblas En el campo de guerra Que fue uno de los últimos poemas De la obra de poesía En el campo de guerra Del libro Otros poemas Quedan charcos de sangre En el campo de guerra Charcos Donde las nubes Evitan espejarse Donde beben los cuervos Y las liebres No osan Donde las ramas Lloran El inaudito engaño En el campo de guerra Vaga una sombra Y busca Teme pisar su sangre Y busca Es su propósito Plantar una columna En un espacio pulcro Trazar Una calzada teórica Ascendente Que la brisa Dibuje alguna línea firme Sobre la noche negra Solo en eso Seguirá en el alba Que el viento arranque El seco armazón De la hiedra Que en su nido Mediten Los pájaros nocturnos Y las blancas De Venus Espongen sus pechugas Espongen sus pechugas Solo en eso Habrá un alba Sobre un dintel De mármol Un alba Con tres faces Ecuánimes Sentada Sobre su propia luz Sobre su propia forma Sobre su propio ser Los marineros Del libro Versos prohibidos Y está dedicado Para Luis Y Stanley Ellos son los que viven Sin nacer a la tierra No le sigáis Con vuestros ojos Vuestra mirada dura Nutrida de firmezas Cae a sus pies Como impotente llanto Ellos son los que viven En el líquido olvido Oyendo solo el corazón materno Que les mece El pulso de la calma O la borrasca Como el misterio O canto De un ámbito entrañable Los marineros Oda al hambre A nadie duela O pese Esta cadena La mente Con temor Iba abriendo Los ojos Y ya sorbías Tú las chispas Sustanciales Que te se unían Por ti En un beso Recóndito Oh virtud Vigilante Oh nupcial Luminaria Te obedece El rebaño De toda carne Dócil Pero aquel Pero aquel Que la perla De tu verdad Alcanza Te eleva Y te contempla Porque olvidarte Es muerte Porque en el paraíso Que los párpados Guardan En el edén secreto Que los labios Custodian Eres la primavera El iris De la sangre Por ti El hombre Abandona Su soledad Altiva Porque el cuerpo Se pudre Como un fruto Cortado Sin el hilo Granate Con que tú Lo encadenas Le enlazas A las fuentes De potencia Y dulzura Apolo Del libro Versos prohibidos Habitante De los anchos Portales Donde el laurel De la sombra Oculta El arpa De la araña Donde las Lozas Académicas Donde las Arcas Y las Llaves Mudas Donde el Papel Caído Recubre El polvo De frágil Terciopelo El silencio Dictado Por tu mano La línea Entre tus labios Sostenida Tu suprema Nariz Exhalando Un aliento Como brisa En las Praderas Por gemelas Vertientes Recorriendo Las valles De tu pecho Y en torno A tus tobillos Un espacio Pálido Como el alba Eterna Eternamente Un universo A imagen Tuya Con la Frente A la Altura De tu Plinto Viniendo De aritméticas Vacías Como claustros De cielos Oprimidos Como flor Entre páginas Eternamente Dije Y desde Entonces Eternamente Digo Beso A mi Voz Que Expresa Tu mandato La suelto Y voy Y voy Y voy Hacia ti Como paloma Obediente En su vuelo Libre En la jaula De tu ley El trazo De tu norma En el basalto De mi inocencia Oscura El paso De tu flecha Para siempre Y hasta el fin Tu soberbia Sobre mí Solo eterno Tu mandato De luz Verdad Y forma Apolo Apolo Muy bien Muy bonita Pasamos al poeta Al invitado Al invitado Al poeta Que trae Nuevo libro Lo prometido Es deuda Muy bien Es hecho Es hecho Muy bien Gracias De color morado ¿Cómo se titula? Una cuota de mundo Tan pequeña Y bueno ¿Estás contento? ¿Cómo ha sido para ti La publicación de este libro? No, estoy encantado Claro Sí Y bueno Yo que sé Estaba todo escrito Ahí Estaba ya casi hecho Ah, gracias De repente Había que armarlo Y bueno Bueno, faltaba un poema ¿No? Que escribiste recientemente Era como Sí Que publicaste en Facebook Y en Facebook Y ahí Ah, bueno Sí, tengo un par de poemitas Inéditos Que no están en el libro Y me olvidé de publicar Y me olvidé de publicar Un poema a Madrid Ah, es verdad Bueno, ya está Bueno, ya está El libro publicado Llevo el libro Lo abro Leemos algún poema No hay nada que preparar Y bueno Me levanté pensando Y digo Bueno, pero podías haber preparado algo Así que a última hora Agarré un par de poemas inéditos Que incluso puede ser que no estén acabados todavía Pero ahí están Para poder leerles algo nuevo también Muy bien Muy bien Bueno, igual hay muchos nuevos ahí Digo, que no Que no hemos leído en el programa Sí, puede ser Sí No sé Yo qué sé Lo de Marte, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Este yo no lo había escuchado Ese poema es descrito muy recientemente Ajá ¿Qué queréis? ¿Empezar con eso? Vale Vale, vale Venga, vamos A ver si lo encuentro No me acuerdo cómo se llama Sí Lleva el título del libro Es el poema que le da título al libro Es el principio Es más, primero Primero escribí El título Pensando en el título del libro Ajá Y fue saliendo el poema Ajá Una cuota de mundo tan pequeña No había gobierno en España No había gobierno en España Londres se desentendía de Europa Y Europa y Europa entera Un rincón envenenado Un rincón envenenado Infame Visionaria Es que la mortuoria Compré señor Compré señor Un rincón envenenado Un rincón envenenado No pararé en Cádiz Ni en Sevilla Parto de Madrid Parto de Madrid Si pudiera Partiría de otro sitio Pero mi corazón Mi sangre Toda baña sus aceras Salta por los parques Y riega sus avenidas Me sentaré en Marte A ver pasar El celeste astro A escuchar murmullos acallados Murmullos de insurgencia A ver pasar el dólar Sobre el planeta No pararé en Brasil Y sus tropicales selvas humeantes El dólar ya está ahogando Sus bellezas No me gustaría Llegar quemado a Marte Hace frío aquí sentado A lo lejos El sol se ve pequeño Y África podría ser Un apéndice de China El tren viaja a toda velocidad Caldera amazónica Ardiendo en sus entrañas El tren avanza Siempre en todas partes Menos en Extremadura Donde los trenes Siempre se detienen Hice alto en Asturias Y contemplé sus cuencas mineras En mi traquea Crecerá la hierba En esa órbita Ella se paró conmigo A contemplarla Sus ojos llenos de historia Pero yo ya viajaba Con retraso Y tenía sed Mucha sed Y estaba hambriento Los gases tóxicos De la descomposición Hinchaba mi vientre El vientre de los niños Que huían de la guerra Y la justicia De los poderosos Quería hundir Todos los barcos De rescate Y el Y el mar Era una cámara De exterminio A pleno rendimiento En otros lugares Era diferente Al no poder soportar La certidumbre De vivir decentemente Mientras viva El hombre cobarde Prefería el suicidio Me sentaré en Marte A escribir algún poema La próxima estación Queda tan lejos Generaciones enteras De idas y venidas Por los pasillos estrechos De una nave Sin regreso Me haré un cuerpo De versas Y de letras Para poder Seguir el viaje Pondré un nuevo corazón En la maleta Los planos De impresión De mis órganos Vitales Una mano derecha Algunos libros De recuerdo Y escaparé Despavorido De esta trágico Media Mal escrita Que soy Esta esfera Muy bien Muy bien Muy bien Atrapado ¿No? Todo el mundo Sí A contar el mundo Tan pequeño Y después nos vamos Tiene todo preparado Por lo que hay que llevar A Marte ¿No? Sí Claro Bueno Hay un planeta Que descubrieron Recién muy parecido A la Tierra Que claro Que decían eso Que son varias generaciones De viaje Tenían pensado Mandar varias familias En la nave Y que se fueron reproduciendo Hasta llegar allí La raza humana Qué lindo Ir a Marte A reproducir Bueno No Marte queda cerca Por eso digo La próxima estación Queda tan lejos Es el planeta Zeta Lo llamaron O planeta La Poronga Que ya hay películas Así Ayer decíamos Aquí hay como Treinta mil planetas Con las condiciones De la Tierra Claro Bueno Tiene varias secciones Cada sección Tiene un epígrafe Que bueno La verdad que De la sección primera Que es un comienzo posible Toma una frase De un escrito Teórico De Miguel Menaza Sobre El poeta Y la fantasía Que me parece Que es un texto De Freud Que Menaza Explica en esta Clase teórica Y dice El niño y el poeta Transforman la realidad Pero jamás Confunden La realidad Con la fantasía Jamás Confunden La realidad Con el juego Este poema De esta sección Lo escribí en Buenos Aires Porque estábamos en un asado Y andaba por ahí Norma Estaba Don Lupo Y decía Que había muy pocos poemas Hablando de un poema De amenaza Que hablaran Del odio Directamente Y escribí Un poema Que se llama El odio Y dice Hoy confío En mi sombra Creo que ella Siempre me sigue Me voy De esta ciudad Espérame Si quieres Donde voy Enchido de odio Maldiciendo Con la baba Del odio Salpicando Con la sangre Con la sangre Muy fría O sin sangre Cuélgate Del hombro Tu mezquindad Y pon en las cuencas De tus ojos Cual diamantes Sagrados Tu dolor Tu dolor Y tu pena Que caso De odio Todo lleno De hombre Que destino Hecho a nicos Tan perfecto Que estúpido Escalpelo Ha torcido Tu mirada Y sin dañarte La vista Te ha dejado Ciego Hoy Confío En mi sombra Creo Que ella Siempre Me sigue Bueno y el poema Siguiente es el poema De contraportada Que se llama Ojos ciegos Y dice así Ojos ciegos Me miran Desde el cuadro Que no pintaré Jamás Indiferentes a todo Tañen En las campanas Sus dudas De siempre Viva En la cima Del grito Que me atraviesa El poema Insomnio Llevo un epígrafe De Miguel Oscar Menaza Que es el siguiente Se va perdiendo El tiempo Porque se tiene La ilusión De tenerlo Si no se tiene El tiempo No se puede perder Necesito dormir Ordenar Mis ideas Iluminar La noche Con mis sueños Más soñar No quiero Las piedras Tampoco sueñan Caricias De viento En el rostro El precipicio Me atrae Me abrazo A todas las caídas Caigo Irremediablemente Sempiterna Mirada Detenida En el tiempo De nacer Nada quiere Saber De su hombre En todos Los objetos Que analiza Soy El que no muere Nunca El que nunca Puntúa Su existencia El creador De sueños Indómito Huracán Sobre tu centro Magmática Explosión En tus entrañas Soy El que no Muere Nunca Un mundo golpeado Un mundo golpeado Es la segunda sección Del libro Y Y bueno Llevo un epígrafe De Miguel Oscar Menaza Del libro Amores perdidos No veis Que ya no quedan Puñales En mis ojos Ni lanzas A caballo Corriendo Hacia la muerte No veis Que Cristo Ha caído De los Andes Que ya no quedan En mis ojos Plegarias El rasguido De la espátula Sobre el lienzo Viejos cuchillos Arañan el rostro De la poesía Todos los colores Se parecen al negro Todas las palabras Parecen lo mismo Vivimos en un mundo enfermo Con diagnóstico reservado Compramos armas Que no podemos pagar Solo por un poco De salud Y educación De nuestro pueblo Aplastado Casi hambriento Hay que haber Caído En lo más hondo Y sentarse A observar Desde esa Profundidad Única Y desde esa Bajeza Sumergida Alucinada Hay que haberse Bañado En la mierda De las cochiqueras Hasta ponerse Negra El alma Para torcer El destino De los niños Del mundo Aplastado 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 Trazos Aplastado Y blanca No como una vulgar Farsa Denunciada Sino ardida Austero De pasar Ligero Espera Homicida El conductor Mugriento Seas el que tú seas Ya lo sabes A cruzar Con cuidado Por la calle Bueno, la tercera sección Se titula Amor Sexo Y poesía Tiene un epígrafe De Mayakovsky De la nube en pantalones Que dice así Los delicados Tocan el amor Con tiernos violines Pero el rudo Se sirve De timbales Prueben Como yo A darse vuelta Como un guante Y ser Todo labios Un poema narrativo O bueno Un cuentito Y entonces Se dieron cuenta Invierno en Buenos Aires La lluvia Cae copiosamente Sobre la ciudad El frío Hace llorar Los huesos Las calles Traen Olor a desamparo Ellos dos Escapan de la lluvia La iglesia Ortodoxa Rusa Del parque Lezama Allá en San Telmo Los resguarda Al entrar Oyen cánticos Religiosos Se miran A los ojos Sienten Ser invadidos Por tiempos Remotos Al cerrar Los ojos Ven Las cúspides Azules En el cielo Un olor A incienso Desciende Por las paredes Al abrir Lentamente Los ojos Y encontrarse Sus miradas Se dan cuenta Se dan cuenta Han volado Hasta el ceniz De los ensueños Que los cobijan Juntos Han descendido Por los ancestros Muros Y se han impregnado Del olor De los siglos Juntos Al abrir Al abrir los ojos Y encontrarse Una complicidad Infinita En su mirada En su sonrisa Los monjes Cantaban Para ellos Cuando al abrir Los ojos Se encontraron Los dos En medio De una nada Diferente Solos Solos Mientras la lluvia Golpeaba Dulce melodía En las vidrieras Cuando se tocaban Las manos De él Al rostro De ella Las manos De ella Al pecho De él Podían sentir Como la lluvia Limpiaba Sus almas Fluía Por sus pieles Acercándolos Las manos De ella Se deslizan Él sentía El mar Remeter Contra su pecho Las olas Acariciando Su cuello Las manos En su nuca Al besarse Las cúspides Se desvanecen El sol Hace arder Todos los recuerdos Rayo de luz Sobre la tierra Muerta Nace la vida Desde el cielo Sus rostros Bocas Lenguas Que se buscan Al separarse Sus labios El viento Recorre Un universo Entre los dos Sus pechos Magnolias En flor Se pegan Al cuerpo De él Que la abraza Con la pasión De todas Las noches En vela Recordándola Anseando Una mirada Suya Que hoy Le trajo La lluvia Que caía Bajo pedestales Azules Como ángeles Del cielo Hoy Que la nostalgia Anidaba En el corazón Del continente Y lloraba El cielo Sus condensados Los recuerdos Ellos dos Solos En medio De la nada Sonreían Y se besaban Las manos De él Dejaban Caer la blusa Por sus hombros De luz Y mordía Y mordía En sus hombros La fruta Del amor Ella miraba Al cielo Y abría La boca Sin pronunciar Palabra Como queriendo Comerse De adiós Y descendía Y descendía Velozmente La cabeza Hincaba Cruelmente Sus dientes En el cuello Aflojaba Y se reía Entre cánticos Celestiales Besaba Su cuello Sus labios Desabrochaba Su camisa Cada botón Era un paso Más Hacia el abismo Eterno De sus propias Peles Rozándose Apretándose La ropa Decoraba Los confesionarios El mundo Giraba Alrededor De sus caricias Agachándose Él Besa Todas Las caídas Ella es De marfil El más Prohibido Su vientre Sus costillas Se deshacen Al paso Tímido De la lengua De él Y al Besarse Extenuados Tan vacíos Y tan llenos Se dieron cuenta Habían volado Hasta el ceniz De la pasión Que los cobija Juntos Habían descendido Por esos ancestros Muros Que los encierran Juntos Se habían impregnado Del olor De los siglos Juntos Habían vivido Hasta el paroxismo Del goce Que los encadena Juntos Habían roto Juntos Todas Las cadenas Aplausos Aplausos Sí, voy a leer este poema de esta sección y vamos a pasar a la sección siguiente, que me parece que la quiero leer entera. Sí puede ser, si hay tiempo. A ver, el viento de la verdad. Tú, que vas cayendo desde el suelo para arriba. Tú, que vas llenando de lágrimas tu boca. Tú, pudiendo llenarla de palabras. Tú, que olvidaste la percha de tu alma y se te cae al suelo de grande y de pesada. No entiendo tus plegarias, tus inútiles lamentos desesperanzados. No sé qué es lo que buscas, robarle a la verdad su sino. Hoy te busco, amada. Ayer debí perderte. Pregunta por mi nombre. No recuerdo ni viajes ni retornos. Me quedo aquí mismo, inmóvil y discrepo de las rocas. Mis brazos esculpen el viento. Y si no fuera, porque las hojas de pino son agujas, podría decir que acariciaban mi rostro. He de decirte, amada, a tu pesar, no fuiste la única caída. Si es irreparable, la que puntúa claramente será la muerte. No, no, mi amor, entre tú y yo, los puntos son como el vuelo de los pájaros. Ese viaje de eterno retorno que el poeta ama de las golondrinas. Pero, cariño, todo tiene un fin. La vida, por ejemplo, el poema. La voz de tus silencios, que es la sección que cierra el libro, lleva un epígrafe que dice así Mi leve y extenuado temblor universal es la palabra del libro Poeta asesinado de Pablo Menaza de Lucía A veces me atormenta A veces me atormenta Más, no sé bien de qué se trata A veces se adhiere a mí cual lapa Quedamos solos Atrás, dejamos al mundo Y delante nada Más, no sé bien de qué se trata Como en un ritual satánico O como culto a algún dios dorado Despota, miserable y ocioso Ofrezco el sacrificio de mi piel Al tiempo Esbozo en un susurro mis secretos Me expongo a la tormenta Me adscribo dócil A la mecánica diabólica Del cálculo absoluta E irremediablemente impreciso De los cuerpos Me abrazo a tu cintura Me dejo llevar Apenas unos pasos por la música Aquí van mi piel y sus marcas Apenas guarda mi recuerdo Noción de las cicatrices Hubo marcas perdurables Mas no en mi piel Sino en mi alma Vendo este corazón Todo lleno de óxido Y algo podrido Que late en mis silencios Ese silbar descompasado Y el chirriar de las ventanas Hoy solo caminar Camino descalzo entre los muertos Y no es exactamente Un andar entre cristales del que hablo Un acorde que se eterniza Montado en el huracán Esperando inútilmente compañía Un clamor de multitudes chilla Una queja de fuego y de ceniza No recordaba ni mi nombre Solo paseaba Descalzo entre los muertos Algún recuerdo Guardo, lo reconozco Con el que darían ganas De recostarse tranquilamente al sol Y conversar Olvidar el tiempo Conversar hasta perder la voz Tal vez O hasta desviarse Totalmente del camino Hoy solo pasear Pasen y vean Un mundo en decadencia Alejarse Uno Trapecios estelares Y fieras condenadas A la vida del hombre Hoy paseaban Por el circo de los días Devastando corazones A su paso huracanado Por el mundo En un disfraz De risas Que anuncian La tragedia más humana El acorde Seco y sonoro De un látigo A media tarde El dios de las criaturas Habló en una lengua Antigua Universal Se llenó de odio Los puños Y fue olvidando Las palabras Dos Alejarse De posiciones Demasiado excéntricas Al sistema Que me sostiene Será Os lo aseguro Un paso necesario Tres Arden las alas Arden las alas De tus ojos En un brillo evanescente Humos de hogueras Desesperadas Rodando praderas Rojas y lomas Desgastadas Como estos vaqueros Viejos Que se desprenden De tu piel O el viejo Y siempre vivo Rugir De los misiles En tu seno La única trinchera Entre palabras Sublime arquitectura El vientre opaco De la guerra Donde la luz Se compra En esquinas Mugrientas Y los espejos Nos muestran Las sombras En el rostro Los grillos Hacen fuego Indiscriminadamente Sobre el silencio Que camina En tu mirada Triste Ecuación Incalculable Mi colérico Callado Mejor contar Con otras cosas Seguir Otras tendencias El cálculo Perfecto Es solo Una encrucijada Matemática Cinco Los pasos Los pasos Del que cae Son lentos Torpes A veces Cree que te ayuda Al arrastrarte En su caída En todo caso Caer Siempre es posible Que suene La música Este es el baile De los fusilados Que mueren felices A ritmo de vals Solo la descomposición Lenta De su piel De sus músculos De sus fibras De sus células Podrá borrar De su rostro Esa sonrisa Entonces Dejarse llevar Sonreír Tranquilamente Me voy a saltar Dos poemas Que ya hemos leído En programas anteriores Un hombre Se sienta Sobre su corazón Un hombre Se sienta Sobre su corazón Lo aprieta Entre sus manos Constriñéndolo Se come Su sangre Coagulada Detenida En sus propios Pensamientos Se siente Juez Y verdugo De su muerta ley Ama en soledad Su gesto Empecinado Y no consigue Entender Nada Y se queja Todo el tiempo Y quiere Sin cambios Lograr Llenar La nada Sabe Que no sabe Cuando corresponde Y siempre Llega tarde Por eso El pobre hombre Nunca llegará Nada Noviembre Noviembre Y no creía Y no creía Ya en ningún Santo Ni esperaba Ya Pájaros De libertad A veces Solía pasear Por el centro Me gustaba Me gustaba Ser sorprendido Por la arquitectónica Belleza De sus calles Por su movimiento Sus cuerpos Se fusionaban A la escena Están No están No son De bronce Y huecos Los cuerpos En esta ciudad Pero hoy Están grises Tus calles Y las luces Nos han confundido Allanando Cruelmente El abismo Se han Teñido De luto Los cuadros Se han Vestido De estatuas Los cuerpos Se han Pintado De muerte Los sueños Soy un ser Aislado Suspendido Escuchas El tintineo El despertador Llama A los muertos A reposo Depósito De podres Carnes Broza Pestilente Al sol De la mañana Inútil Mano Contra El sonido Del tiempo Mi corazón Manjar De tus delirios Has visto La noche El garfio Rojo Que trae Sobre el pecho Llama A los vivos A reposo Depósito De pútridas Pasiones Desecho Pestilente Bajo La piel De la bestia Inútil Corazón Contra Desbordes Mis manos La voz De tus silencios La voz Buena A los vivos A los vivos De los vivos Bueno Y nada Voy a volver a leer Otra vez zopal. Soy de versos y de luz, vengo para contar mi historia. No es la historia escrita por los vencedores, pues debéis saberlo. Esta vez perdí como en la guerra, perdí como en el juego con la vida, cuando el corazón deja de latir, mientras mis nervios arañaban mi caída y un vacío de intefestiva noche le tendía la mano a todos los finales. Mis últimas fibras amielínicas se preñan de dolor mudo, casi inerte. No traigo nada en los bolsillos, alguna ajena deuda tal vez, una nada de nada que valga lo pagado. No soy el que cantando estira las cuerdas de la guitarra hasta partirlas. Tierras podridas y escombros atraviesa mi canto, mi verde voz. Cuando me defendía con puños y dientes de la muerte, una fuerza delirante de grandezas lejanas como astros, me agarraba los brazos por la espalda, tiñendo de azul rojos derramados. Soy el que todos aman, el que levanta siempre su brazo por la amistad. Vengo a contar mi historia. Soy Ockpal, Tupac Amaru besó mi nacimiento en su grito de historia en mil pedazos. De un golpe levanté, levanté madera y tierra. De un grito apagué todas las noches y le puse a esa oscuridad infinita la sonrisa velada de la luna, un manto de estrellas, constelaciones. Soy Ockpal, salí de Buenos Aires cuando la peste andaba cerca. De aquellos tiernos años quedó en mi mirada la verde pampa de amada madre, la colosal fiereza del Buenos Aires de mi padre, la memoria del Che y algunos tangos. Soy Ockpal, señor de todas las alturas. Le hice un cielo perenne al amor, a la locura y puse al servicio de mis manos la justicia, cierta bondad, técnicas ancestrales de combate en mi pálido cuerpo de amanecer luminoso. Crecí también contra mí mismo, isla azotada por arcanos mares, en el tiempo en que una España adormecida, golpeada por los estragos de la guerra, había abierto sus puertas irremediablemente hacia el futuro, verde, oliva y esperanza. Soy Ockpal, crecí en todas direcciones, le opuse a la muerte un poema y me nacieron alas en los pies, mi figura atlética al aire liberada. Yo, águila vespertina, he alcanzado en mi vuelo la línea misma del horizonte. Después, os digo, no hay nada. Silencio se escucharía si hubiera allí oídos despiertos, ojos que escucharán. Soy Ockpal, mi patria ahora, es el corazón de la gente viva, mi leve y extenuado temblor universal, la poesía. Muy bien. Parece un gran poeta en el tiempo. Me parece como si fuese el décimo octavo libro de poemas. Sí, sí. Muy bien. Bueno, más o menos, ¿no? Porque dice ahí en el libro que se quedó 16 años en silencio, entonces es un silencio relativo, ¿no? Digo, es que en el sentido que estuvo esperando para producir eso. Sí, en el silencio, que no hubo publicaciones. Sí, ya, bueno, pero te quiero decir que... Sí, a escribir, uno sigue escribiendo siempre, vamos. Que se nota el trabajo, ¿no? La lectura también, ¿no? Claro. Mayakovsky, claro. Que se ve ahí sentado en una lectura de poetas. No busqué mucho. Traje dos poemas inéditos que, bueno, podrían haber sido otros, pero encontré estos. Sabes, te añoraba. Sabes, te añoraba. El silencio detrás de una lágrima indomable. Los años no han pasado en vano. Puedo decirte, amigo, para nosotros el paso necesario aún es posible. No estoy dormido. Vivo, trabajo y sueño. Un sol de libertad ilumina las calles. Al fin se ven caer las losas pesadas que arrastramos. Un estallido de cadenas y martillos la esperanza. Sabes, te añoraba. Porque en silencio nos han robado tantas cosas. Tanto hemos ido perdiendo bajo la silenciosa mirada de los cuervos hambrientos. No estoy vencido. Vivo, trabajo y sueño que podemos para todos. Y traje un poema a Miguel Óscar Menaza en sus 79 cumpleaños. Gracias, papá. ¡Gracias, papá! Querido padre, maestro seguido y admirado, poeta incansable, atómico y silvestre, de inteligencia extraterrestre, de discurso y de diálogo perenne, intergaláctico y coloquial como decís, sos el que abre las puertas de la mente, el astronauta de lo grupal y su inconsciente. No sé si es buena enseñanza. El tiempo lo dirá. Cuando el deseo inextinguible haga ese viaje con nosotros, tomaremos un café a tus 130 y recordaremos esa puesta tácita con la vida. Yo, hijo, mi enseñanza. Ahora lo sé. Fui decidiendo psicoanalítica y ferozmente la manera posible de vivir. Hace tiempo ya mis maestros fueron cayendo en el camino. ¿Te acordás de Bajarlía? Aquí tengo la pluma que escribe sola, que me regaló aquella vez y con la que aún sigo escribiendo. Ya Freud y también Borges lo decían, al fin y al cabo, morir es sólo una decisión. De jóvenes conversábamos de eso entre médicos, psicoanalistas, son los huesos, concluíamos. Al final, a los 150, el espacio para las conexiones nerviosas y sanguíneas se oblitera. Aunque ahora, hijo, la medicina avanzó tanto. Sabes, me gustaría comerme un alfajor. Y yo, pero papá, si ya comiste un alfajor el mes pasado, y vos, dejate de joder y decile a la vieja que quiere un alfajor. Y yo, que algo habría entendido a esas alturas, le pediría el alfajor a mamá y te lo daría. Muy bien, muy bien. Está bien, ¿no? Muy bien. Muy emocionante publicar. A ver si sigo escribiendo. Claro. ¿Qué? Te vamos a convocar para siguientes programas. Es que ya tienes compromiso. Tengo ahí poemas que me dio mucha pena no haberme dado cuenta de publicar en este libro. Para el tercero. Entonces, bueno, tal vez haya sido como excusa para no dejarme abrumar por la publicación y rápido empezar a preparar el nuevo libro. A ver si la próxima, el año que viene, podemos... Ojo, que el año que viene está cerca, ¿eh? No, bueno, pero tienen que pasar. Bueno, pero puedes ir trayendo inéditos y ahí ya luego se abrocha. Se abrocha. Muy bien. Bueno, pues, te esperamos en el próximo programa. Próximo programa. Y nosotros en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.